...de Jesús, glorifiquemos al Señor, bendito seas Dios, bendito seas Dios, aleluya, porque grande es todo el mundo. Que el Señor nos bendiga hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, porque verdaderamente necesitamos los unos de los otros. Y en esto se mostrará el amor, en que os amáis los unos a los otros, en que os comunicáis los unos a los otros, en que os ponéis en comunicación los unos a los otros, en que os saludáis los unos a los otros. Ese es el amor de Jesús. En que amáis al propio como a vosotros mismos. El Señor separó dos grandes mandamientos, en la mal a Dios sobre todas las cosas, y en la mal a tu prójimo. Ese es el fundamento de la ley de Dios. En esos dos mandamientos lo dividió Jesucristo. Y ahí se entierra todo, bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que nos unamos, unánimes, levantemos las voces alamando a Jehová. Eso es lo que el Señor quiere. Que estemos siempre gojosos. Y que alguna vez tengamos bajos. Bendito sea el nombre del Señor. Más tenemos que estar gojosos los que tengamos los bajos, porque ahí se está cumpliendo la voluntad del Señor. En tu augura, en tu debilidad, se está cumpliendo la voluntad del Señor. Os es necesario que paséis pruebas. Os es necesario que paséis tribulaciones, como dijo nuestro Señor. Y todo eso lo creéis que es el Padre, hermanos. Porque eso, primeramente, es para fortalecer nuestra fe. Aleluya. Y para clamar al Señor. Y para clamar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Y que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos. Porque la bendición del Señor es primordial en cada cristiano. Porque la bendición del Señor es vida, es fuente de gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del 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 Señor. Si tú estás enconjillado, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé. No te hablo sin mi vida, amé con Dios. No te hablo sin mi vida, amé con Dios. Amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. No te hablo sin mi vida, amé con Dios mi corazón. 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 Amén. 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 Amar y así comprenderás la alegría de amar. Amar y quieres ser feliz, amar y todo cambiarás. Amar y así comprenderás la alegría de amar. Amar y así comprenderás la alegría de amar. Ilusionado, huye a esconderse bajo las sábanas de su cuarto. Satanás se esmera constantemente para que el hogar no sea refugio para el niño, sino desagradable. Satanás quiere ver al niño aislado de los demás, solitario, pensativo. El diablo sabe que tal es el terreno en el que brota la delincuencia. Quiere que el hogar sea como un hotel donde dormir y comer. Estos escolares son años sumamente difíciles para los niños y para los padres porque no es fácil hacer un hogar cuando Satanás y todas sus fuerzas quieren que no lo sea. Solo puede hacerse de la casa un hogar cuando un tercero participa. Padres e hijos no bastan. Es necesaria la presencia del Cristo Redentor. El niño no se sentirá solo y abandonado en un hogar donde Cristo es el huésped constante, donde hay tiempo de hablar de Cristo y de los caminos de Dios. El niño florecerá maravillosamente donde hay un altar donde adorar, además de una mesa donde comer. Satanás también se interesa en la juventud. ¿Qué será del niño que parecía inocente cuando nació? ¿Cómo será después de su infancia tormentosa y su niñez y sus estudios? Bueno, si el programa de Satanás ha triunfado, la sociedad humana verá otro monstruo más que pulula por sus calles. Verá un animal de presa que anda buscando a quien devorar. Verá un ser que podría haber sido una maravilla humana, pero se ha vuelto una maldición infernal. Si por otra parte se ha invertido a aquel joven en lo que Dios ordena, verá la sociedad una persona más que se une al esfuerzo común, hacia el mejoramiento del mundo, el respeto de los demás y el progreso del reino de Dios en la tierra. Verá. 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 Verá, Verá. Ahora, esperamos la hora, es tu pueblo que implora, Señor vuelve pronto, amén, amén. 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 el altar familiar con una lectura, meditación y oración para cada día. Miles se utilizan ya en todo el mundo. Escríbanos ahora mismo para obtener su ejemplar. Recuerde la dirección. La hora de la reforma. Apartado 40-0-46, Madrid. Amado hermano, tú que has escuchado ya la palabra de Dios. Y si quieres ponerse en Jesucristo, porque crees que Él puede salvar tu alma, di esta oración. Señor Jesús, yo pido perdón, te pido perdón por tus pecados. Te acepto Jesús como mi único Señor y Salvador y creo por la fe de tu Señor. Me has salvado y me has perdonado a partir de ahora. Si haces esta oración con tu mente y tu corazón puestos en Cristo, verás que cambio va a dar tu vida tan grande. Lee el Evangelio de San Juan. Ellas son palabras de vida para tu alma.